qué onda gente sean bienvenidos un nuevo videito hoy ando por el rancho ando acompañando a mi papá y a mi hermano que vinieron a pegarle a la ordeña y ahorita van a bañar las vacas para combatir las garrapatas y todas esas cosas entonces aquí les va a andar compartiendo un poquito de lo que andemos haciendo por acá sigan el vídeo ahorita nos vemos oigan raza y pues ahora mismo mi papá y carnal andan buscando otras vacas que no llegaron ahorita aquí al corral y fueron a darse una vueltecita para para traerlas mientras yo me quedé aquí esperando entonces ahorita les voy a compartir el proceso de la bañada ya tengo por ahí un vídeo creo donde venimos a bañar las vacas un día pero no estoy muy seguro si lo encuentro igual ahí se los dejo para que vean cómo es este asunto ahora sí estamos en la plena bañada yo este es el semental el nuevecito de paquete recién adquirido y can hijo oye pues ya terminamos este jale ya no vamos para la casa hay que ver que vamos a asignar para pegar el desayuno y ahí vamos a continuar pero por el momento ya quedó la bañada de las vacas a unos a uno y ya regresamos del corral ahorita le vamos a pegar al desayuno y no manches qué calorón sigue un calorón y ahora cada mi mamá y pues la gente va a ser picaditas van a ver nomás qué cosas tan maravillosas nos vamos a aventar no va a grabar a mi mamá porque no le gusta salir en los vídeos y no quiero tener ningún problema pero aquí sí a quien está en la cocina si voy a grabar ahí estamos echando a andar la estufa portátil que si no han visto ese vídeo se lo voy a dejar ahí arribita para que vayan y lo vean pero miren está jalando para que vean que sí funciona una chulada ya terminamos de comer bendito sea dios estamos relajados y estamos observando por allá arriba una iguana no creo que se alcance a ver con esto para ver si puedo darle zoom déjenme intentarlo pero está más o menos en esa dirección por ahí por ahí está la iguana no sé si se alcanza a ver tal vez si se alcanza a ver no estoy muy seguro pero bueno está una iguanita y estamos aquí abajito del árbol miren aquí va la iguana justamente aquí arriba ya la ven y se movió aquí se movió bueno pues ahí van las iguanas una de este lado este este es el macho el que está este lado del macho y es de la hembra aquí papacito quieran hacer se están queriendo juntar pero qué bonito ah que no este este sí es el garrobo este para arriba y va subiendo y aquí la viene siguiendo la otra vez pero ésta está más grande no manches así que bonitas se trata de lo siguiente hoy vamos a hacer tamales de masa bueno vamos a hacer tamales de masa y pues necesitamos varias cosas entre ellas las hojas de las matas de plátano para hacer la envoltura del tamal y pues les voy a enseñar a prepararlas desde cero estas hojas llevan un proceso de tatemado hay que tatemarlas o coserlas entonces primero vamos a revisar que no tengan ningún panal porque luego tienen panales y vamos a recortar algunas vamos a ver esta se ve un poquito fea entonces nos vamos a ir a la siguiente cortar con cuántas mamá unas cuatro 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 esta también está bonita hay que tener cuidado esto cuando con esto de leche que suelta en las plantas con la ropa se súper mancha y se súper manchó ya no se puede hacer nada más para para recuperar esa mancha entonces vamos a quitarle cuál será buena yo creo que voy a quitar esta grandota de acá porque ésta se ve feita o será que la aprovechamos también si vamos a aprovecharla también porque para que se vaya de una vez vamos a ver qué tanto sale con esas cuatro y si nos hacen falta venimos a traer más pero vamos este vídeo bastante interesante este es un proceso bien chido e incluso vamos a hacer los tamales amarrados y lo vamos a amarrar con iscle también les voy a enseñar cómo se hace esa parte ahorita seguimos en el vídeo para el proceso de tatemar las hojas generalmente siempre se tiene que hacer una lumbre con leña o algo pero vamos a aprovechar que tenemos la estufa por aquí y que tiene una buena flama y con esa para que salga más rápido se trata de hacerle así se tatema si puedes acercar la cámara para que vean cómo rápidamente cambia de color la hoja eso es esto lo que hace es que la hoja esté suavecita y no sé no se rompa cuando se hace el tamal no se quiebre ese es el proceso el tatemado esto se tiene que hacer con las hojas entonces miren qué bien funciona aquí la estufita es bien rápido pero bueno aquí están las hojitas esto lo vamos a limpiar hay que limpiarlas y pues ya esto nos va a servir para envolver los tamales tiene un olor tiene un olor bien rico bueno vamos a continuar ahorita vamos ahorita le pregunté a mi mamá que si los tamales ya los amarraban me dijo que no pero yo quiero demostrarle cómo es que se amarraban antes porque mucha gente de esto antes lo hacía a los de masa cruda no se amarran pero se puede amarrar para hacer la demostración no yo le voy a enseñar nada más que veo que muchos panales de ahí mira presta la cámara no quiero hacer mucha bulla porque aquí están estas amigas y esas pican como no tienen una idea o sea se siente horrible solamente voy a cortar unas dos hebritas de estas para enseñarle cómo se sacan unos hilitos que son fibras naturales que nosotros le decimos iscle si pueden ver cómo va cambiando de color de un color verde bandera a un color verde más tierno vamos a quemarlo bueno ahorita lo vamos a sacar de ahí se tiene que quemar muy bien bien así de esta manera ya una vez que estas hojitas ya están tatemadas ya nada más uno empieza a sacar esto y esto era muy común la gente lo hacía creanme que hacer unos tamalitos era una verdadera verdadera gloria poder hacerlos porque se llevaban una buena chinga la gente gente pues seguimos seguimos en la cocinada estamos aquí en la cocina estamos hirviendo carne de cerdo y preparando la base de un adobito un chile esto porque vamos a preparar un cerdo con pipián lo vamos a hacer ahorita bien rico por acá es también parte se agrega a los tamalitos que vamos a preparar así que vamos a echarle echarle ganitas porque ya va yendo llegándose la hora de comer y ahorita le vamos a seguir ahí les sigo compartiendo el videito sigan sigan viendo porque se vienen cosas más chidas ahí estamos gente pues seguimos aquí compartiéndoles ya nos cayó la tarde le pegamos al almuerzo quiero que vean cómo fue que quedó la comida miren por ahí tenía unos pedazos de carne que le habíamos guardado a mi bebé pero bueno esto acá así fue como quedó el platillo este adobito o tlatonile como se conoce en algunos lados créanme que quedó buenísimo ya no les grabé parte de andar comiendo y todo eso porque ya tenía mucha hambre la neta y ya había que salir para adelante ahorita mi mamá anda preparando por ahí la masa porque vamos a hacer los tamales y pues aquí se nos va a pasar prácticamente toda la tarde y parte de un ratito de la noche pues cocinando yo me tengo que ir desafortunadamente tengo que viajar entonces pues no voy a poder estar más rato pero posiblemente nos vamos a esperar hasta que salgan los tamalitos y aquí le voy a seguir compartiendo esto miren miren aquí está mi mamá preparando ya la masa para los tamales y es masa y aceite que más ahorita la voy a revolver y le voy a poner la sal y sal ok perfecto y caldo del caldo de pollo ok el caldo de la carne que le vamos a poner es de pollo en donde se puso a cocer la pechuga ese caldito es el estado usando él tiene que batir y batir hasta que esté integrado ok así quedó la masa tiene una cucharita para que para más enseñar la consistencia la banda la textura era más a ver esta gracias es algo líquido la verdad bastante líquido estas hojas o hierbas que ven aquí es acuyo y lo tiene esto se mezcló con bastante gracias de hecho bastante gracias llevo mucho aceite como cuánto le echaron de como cuánto era de masa 3 kilos de masa y de aceite un litro de manteca no de aquí salen como como 40 tamales yo creo pero bueno vas a ver nomás qué rollo cuando ya no sepan qué hacer con tanta masa acción de raza miren y andamos ya acomodando andamos ya acomodando los tamalitos como les decía se van a cocinar a baño maría entonces no teníamos cómo hacerlo improvisamos con una paila bastante grande la parrilla que yo me traje ayer para hacer unas alitas que hicimos por aquí y entonces la pusimos y abajo le echamos agua entonces ahorita aquí lo vamos a cocinar la gente de por acá piensa aquí aquí vamos aquí vamos así que continúen en el vídeo para que vean este resultado algo muy bueno está bien raza se acuerdan les había dicho hace un rato que teníamos este iscle que lo cortamos de los isotes que son aquellas plantas por allá entonces esto lo vamos a hacer simplemente nada más para apartar ahorita los tamales que son de los niños no miren se hace se supone que de esta manera se hace aquí así luego se cruza estos tamales son de masa cruda por eso está muy aguadita pero miren le das aquí este cortecito así y un nudito antes todos los tamales absolutamente todos sin importar llevaban este nudo ahorita lo estamos utilizando sólo para separar los tamales de los niños de los de los adultos porque estos no tienen tanto chile pero así quedaban siempre los tamales que bonito recordar esos tiempos vamos miren ahora estamos cubriendo con hoja de plátano aquí la la paila para que guarde el vapor me anda ayudando este es un trabajo de toda la gente y si miren fibras naturales vamos a ponerle todo por aquí ponerle estas hojitas encima éstas se van a encargar como ya les decía de guardar todo el calorcito y en unas dos horas más o menos éstos tendrían que estar saliendo primeramente dios y como decía mamá ser en paz descanse en nombre sea de dios y vanda miren ya vamos a revisar los tamales todavía les falta un poquito porque miren este ven este color que se ve ahí tienen que estar como los de allá que cambia el color entonces por último vamos a sacar uno para revisar pero pues yo estoy seguro que les falta todavía tiempo porque se ve todavía la hoja de cruda digamos así vamos a ponerle esta bolsa encima pero ya que están los tamales para que vean todo lo que es el proceso de los tamales no es algo sencillo se lleva un buen rato después de revisar el tamal ya sólo le faltaban unos 10 minutos de cocción a los demás y lo único que quedó fue esperar créanme que la imagen dice más que mil palabras esto quedó perfecto muy riquísimo estos tamales se los comparto con mucho cariño como siempre como todos los vídeos que subo aquí para ustedes fueron unos tamales de masa cruda perfectos más adelante trataremos de hacerlos en casa para que ustedes lo puedan preparar también desde su casita como raza porque están los tamalitos ya salieron quiero que chequen ese colorcito nosotros le vamos a pegar ahorita a la cena con un tamalito de estos y un cafecito si así es y bueno pues con esta imagen déjenme limpio por el vapor yo con esta imagen me despido agradeciéndoles que hayan llegado hasta el final del vídeo yo soy su amigo naim fernández subimos un videíto cada viernes este fue uno más muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente quince mucho